Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo hacer un vídeo en bucle en CapCut. Perfecto, para ello tenemos que dirigirnos a la aplicación como tal. Una vez aquí, vamos a presionar nuevo proyecto. Entonces, vamos a elegir ahora el vídeo al cual deseamos crear un bucle, por ejemplo este. Vamos a dar un clic en agregar. Esperamos a que se cargue y ahora pues vamos a presionar el vídeo en la parte inferior en donde nos muestra pues una vista general del vídeo. Y en la parte de abajo tenemos opciones como dividir, velocidad, animaciones, entre otras. Vamos a dirigirnos hasta la parte final en donde tenemos pues ya la opción de duplicar. Entonces, lo presionamos y listo. Así de fácil y sencillo vamos a poder crear nuestro vídeo bucle. Y listo, entonces aquí nosotros al reproducir nos va a quedar algo así. Y se vuelve a reproducir. Ahora, si deseas hacerlo un poco más largo vas a volver a presionar el mini vídeo y vas a poner en copiar nuevamente, ¿no? O duplicar. Y listo. Así de fácil y sencillo entonces vamos a poder realizar un bucle en CapCut. Y lo único que te queda por hacer es guardarlo en tu dispositivo. Si te sirvió este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!